Hace unos pocos días subí un video en el que hablaba sobre cerrar el canal o continuarlo y gracias al dichoso algoritmo de YouTube el video estuvo circulando o siendo recomendado tan solo unas pocas veces, pero las personas que sí lo alcanzaron a ver o que respondieron del mismo, muy agradecido por toda la gente que lo respondió, la mayoría se fue por el tema financiero, del nicho de finanzas, entonces revisando un poquito las respuestas lo que se va a hacer es lo siguiente o lo que pretendo hacer para probar si en realidad les entendí bien, es que se van a tomar productos del nicho de finanzas o ganar dinero o criptomonedas todo lo relacionado con finanzas, pero se van a ir evaluando poco a poco diferentes tipos de micronichos, que es un ejemplo, vamos a tomar, ya les había mostrado en videos anteriores Hotmart por ejemplo o Clickbank, donde se pueden escoger productos para revender y ganar comisión pero entonces ahora lo que vamos a hacer es promover diferentes cursos que hablen exactamente de eso, de cómo ganar dinero, entonces vamos a ir tirando mínimo uno por semana durante un par de meses, intercalándolo con otras cosas de criptomonedas y similares y vamos a ver el rendimiento que va a tener, que sube, que no sube, exactamente así, vamos a iniciar con uno de criptomonedas y luego inmediatamente después vamos a tomar un curso de Hotmart, del mercado de Hotmart y vamos a ver los beneficios que ofrece y que nos puede ayudar a nosotros a ganar dinero, entonces nos estamos hablando en estos días mi gente, para que me empiecen a dejar sus comentarios, puede ser en este mismo video sobre si no vieron el otro y que más es lo que necesitan ustedes ver o conocer y que lo podamos ir haciendo en videos para que ustedes tengan la mejor información día con día, nos estamos hablando mi gente.